Salieron de San Isidro, proceden de Tijuana, traían las llantas del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela, y Camellia la Tejana. Sonaron siete palazos, a Halimut se pasaron, traían las llantas del carro, otra vez repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. ¿Lo que hace uno por dinero? Yo la que yo termino la canción. Y también, tu pinche madre. Tampoco te pases, ¿eh? Gracias. Gracias. Nosotros no somos los amos, pero sí la hacemos. Oye, estoy bien contento a los amigos que están aquí en EstrelaTV.com y Noches con Platanito, tenemos una gran agrupación. ¡Ellos son los amos! Bienvenidos, gracias. Oye, platícanos un poquito de sus redes sociales, ¿dónde nos puede seguir la gente? Claro que sí, todos nos pueden encontrar en tusamos, diagonal tusamos, Twitter, Facebook. Nos tusamos, pero se tusaron todos, güey. Tusamos, tusamos pegados, diagonal tusamos. Ah, nos tusamos, dije sí, güey. Eso quisieran. Oye, diagonal tusamos en Twitter. También, diagonal tusamos en todos. Instagram. Todos. Todos. YouTube. Tú usamos. YouTube. 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 No manches. No. Bueno, nos hablaron. Nos hablaron para hacer 20 pulgadas de placer, pero dije, bueno, no las hacemos. Bueno, cuatro partes, sí. Y cuatro partes. Ay, a mí me dicen Hitachi. ¿Hitachi, por qué? Sí, porque dicen que soy la competencia de Trinitrón. ¿Trinitrón? Sí, porque Trinitrón tiene 26 pulgadas de pantalla. ¿Y Hitachi? Yo, de a de veras, güey. Ay, no, no, hombre. A mí me dicen que es pura pantalla. No. Ay, me chingó. Pero lo que sí no es... Chécalo, chécalo. No, chécalo, güey. Ey, ¿otra vez quiere que lo cheque? No, otra vez, güey. Te creo. Yo le creo a él, pues ya revisó. No, 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 tú dijiste, se cuesta. Ay, ay, Dios. Ay, sí, y su pendejo soy yo, ¿no? No, no. No. Oye, pero lo que sí es un hecho es que son unos grandes, grandes cantantes, una gran agrupación. Gracias. Y ahora nos van a cantar una canción solo. Sí, solo. Yo pienso que todos en la vida nos hemos sentido solos y, la verdad, tristes. Hasta por una, bueno, más bien por una mujer, que es cuando más sufre uno. Cuando se va la mujer y... ¿Se puede reír? No, no, no. Sí, es internet. Ching. No. Sí, dile, güey. Sí, es internet. Tampoco te da miedo. Chinga tu madre. ¡Anda, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No, hombre! ¡No! Pues sí, la verdad, una vez... Este güey sí está solo, güey. ¿Por qué crees que me llega? Sí, no, a mí también me llega. Y, ¿sabes qué? Lo más bueno de esta canción es que es composición de mi hermano, Esteban Guajardo. ¡Ay, güey! ¡Bien, Esteban! O sea, que tú eres el que se sentía solo en ese momento. En ese momento, sí. Ya cayó el solo. Sí, este güey está solo y que lo sientes el hermano, ¿no? Lo que pasa es que yo soy el que la canto y cuando la canto le pongo el sentimiento a eso. Y, la verdad, he estado solo. Ya está tomado solo. Ah, ¿está tomado solo? Sí, 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 sí. Ah, de verdad que sí. Sí, es la verdad. Esteban no te entiende, él también. ¿Yo también qué? Sí, también. Siempre lo he mirado solo. Ahí está. No, ¿tú tomas? Sí. No, qué bueno. Pues toma, güey. ¿Ya, sí? No, no tienes broma, güey. Oye, ellos son Los Amos y esta canción se llama Solo. Solo. Gracias. Me llevo el violín para que canto. El tololoche, échamelo, échamelo. Ayúdame, güey. Esos dos. Lo vamos a echar a la chimenea. Sí, de una vez. Solo, 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 soltero y sin compromiso, es mi vida y feliz vivo. Solo, 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 y sin nadie que me mate. Así me la llevo suave. Y no necesito a nadie. Es lo que le digo a mis amigos y es verdad. Mi vida se llena de tristeza y de soledad. Porque al estar solo, la verdad no sé qué hacer. No hace mucha pena, no es un ciegador y de una mujer. No hace pena. Un amor en una amistad que cure mi soledad. No hace pena. El sentir esa ilusión de creer en el amor, hace falta quien me robe el corazón. Qué difícil es fingir y que no hace falta. Solo, 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 sin nadie que me mande. Así me la llevo suave. Y no necesito a nadie. Es lo que le digo a mis amigos y es verdad. Mi vida se llena de tristeza y de soledad. Porque al estar solo, la verdad no sé qué hacer. No hace mucha pena, no es un ciegador y el calor de una mujer. No hace falta. Un amor en una amistad que cure mi soledad. No hace falta. El sentir esa ilusión de creer en el amor, hace falta quien me robe el corazón. Qué difícil es fingir y que no hace falta. ¡Ah, qué chulo! ¡Bravo, Platanito! ¡Muy bien! ¡Los amo! Muchísimas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Gracias, gracias. Y amigos, no se olviden de meterse a la página de EstrellaTV.com, Noches con Platanito, para que sigan viendo estas hermosas sorpresas para ustedes. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Ay, güey! ¡M pop! ¡M whoa, people! ¡Ah, qué chulo! Gracias por ver el video.